¿Y qué pasa mi gente? Les habla Barragán y ya estamos aquí en un nuevo vídeo rapidito que os prometí que haría en el canal y aquí lo tenemos, aquí lo tenemos por fin gente, es un vídeo rápido en el cual os voy a enseñar, bueno me voy a enseñar os voy a explicar el sorteito, si no sabéis de qué estoy hablando voy a sortear 16 figuras de Fortnite, de estas que tengo por aquí ahora lo enseñaré mejor, pero ya lo enseñé en mi canal enseñé que había salido una nueva colección de las figuritas de Fortnite y estuve hablando con los de Altaya y con los de la empresa esta de Fortnite y les dije, ¿puedo hacer un sorteo para los del canal? y me dijeron, sí, así que muchas gracias y vamos a ello gente sorteito de una caja entera, ¿vale? ojo, las 16 figuras van a ser para una persona y es que vamos a sortear, lo tengo aquí preparado, una caja entera, enterita, ¿vale? van 16 figuras y la colección es 24, así que te vas a llevar prácticamente la colección entera te faltarán muy poquitas y es que, es lo que digo, vienen 16, os vendrán así como esto lo que dan en las tiendas, ¿no? y será una cajita pues de estas que con sobrecitos esta no es, esta es mía, esta es mía, solo mía y que aún no he abierto todos los sobres pero, como digo, sorteamos una caja de estas de Fortnite, que esto realmente cada figurita vale 4 euros así que, vale dinero, una caja, así que, si quieres participar, ojo, vamos con los requisitos y con lo que tienes que hacer para participar requisito número 1 y muy importante, así para, si estás viendo el vídeo y no eres de España torneo o sorteo, solo de España only España, no es mi culpa, yo no me encargo de esto me lo proporcionan y me han dicho, solo España así que, solo España, intentaré hacer cosas intentaré hacer cosas para Latinoamérica también que quiero hacer cosas, porque sé que el 80% bueno, no el 80% no, pero el 50% de mi canal es de Latinoamérica, así que quiero hacer algo para vosotros también aunque sea sortear mi figurita, pues la sortearé pero algo haremos, algo haremos pero bueno, dicho esto, si quieres de España y estás en el vídeo aún para participar, ¿qué tienes que hacer? Pues muy simple muy simple y muy fácil comenta en la descripción tu skin favorita tú, si juegas a Fortnite, bueno, si te gusta esto, seguro que te gusta Fortnite comenta en los comentarios ¿cuál es tu skin favorita? y dirás, ¿es la única manera de participar? no, puedes comentar aquí en YouTube, pones, pues mira mi skin favorita es el caballero negro mi skin favorita es el plátano lo que sea, o, también puedes complementarlo con una imagen que estará en mi Instagram que también puedes ir ya cuando estás viendo este vídeo, la imagen está vas y comentas lo mismo pues mi skin favorita es la caballera negra la caballera roja pues es un plátano con traje, pues lo que tú quieras comenta ahí esto es diferente a los otros sorteos que he hecho porque siempre digo, venga, a poner participar pues me han dicho, oye, hazlo más salseante y que pongan sus skins para que demuestren que les gusta Fortnite y que al menos una skin se saben pues nada, muy simple vais a Insta vais a YouTube bueno, estáis en YouTube y comentáis las skins favoritas y dentro de unos días dentro de unos días coño, se me va la voz dentro de unos días diré el campeón en la pestaña de comunidad ¿vale? eso sí, va a ser Only YouTube y bueno, haré alguna historia en Instagram poniendo el campeón pero suscríbete al canal ya que participas y en la pestaña de comunidad hay unas pestañas inicio vídeos comunidad pues ahí pondré al campeón de este sorteo y se le mandará madre mía se le mandará la caja dicha caja y podrá abrir se me ha caído la caja pues nada eh podréis abrir vuestra caja dicho esto no me enrollo más espero que os haya gustado el vídeo a mí la verdad que me hace ilusión y más ahora que estoy viciadísimo al Fortnite otra vez que han quitado la construcción aprovechad y pues nada no me enrollo más no me enrollo más déjate un buen like suscríbete al canal para no perderte nada porque se vienen cosas al canal siempre se se dice siempre pero se vienen cositas y esto es una de las primeras cositas que se vienen este sorteo tan guay pues nada un saludo y hasta la próxima adiós chau chau Gracias por ver el video.